¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Canal Puebla, en el portal de casa, www.periodicodigital.mx. Esta es la información. Hoy, por segundo día consecutivo, se efectúa un operativo por parte de las autoridades en la zona donde, todos sabemos, se comercializan autopartes de dudosa procedencia. Esta es la crónica. Fuerzas policiales se movilizaron en un operativo que se extendió un par de días en la 46 Puniente, lugar conocido por la Voz Populi como expendedor de algunas autopartes robadas en la capital poblana. Siempre impresionante el operativo y, segundo, se cruzaron dos locales aquí de la zona, uno por protección civil y otro por normatividad. Ya mañana tenemos la reunión con mis compañeros para que se arregle este problema de normatividad y de protección civil. Les faltó un documento a cada uno de ellos. Se colocaron los sellos de clausura en tres negocios, La Cochera, Refacciones Santa Clara y Millennium, pues, según la autoridad, no se presentaron las facturas que comprobaran la procedencia legal de los artículos allí ofertados. Uno fue el de uso de suelo y el otro fue el de bomberos, el programa de bomberos. Y no fue que le faltara, sino que no está refrendado. Tiene el pago 2012, falta pagar el 2013. Pero las revisiones en la zona poco gustaron a los comerciantes, menos las revisiones a bodegas con unas 2.000 autopartes sin documentación. Tras horas, los locatarios tomaron acciones y avanzaron hasta la Diagonal Defensores, donde cerraron la vialidad en espera del retiro de decenas de policías que permanecían este jueves en la zona. En el operativo participaron autoridades de los tres niveles de gobierno sin que existieran brotes de violencia, con imágenes de Álvaro Morales o Zair Viveros, Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí la información. Les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba PDPuebla, arroba Tribuna Medios, arroba Canal Puebla y arroba Fer Maldonado número 15. Gracias.